Saludos a todos, señores y señores, de habla EarthslayerFad y estás viendo otro juego de la Legacía del Vacío, la Legacía de los Torololos En este encuentro de Protoss vs. Tern, en la parte superior de las Ruinas de Cera tenemos a Drogo luchando contra Smile, ambos del mismo equipo Muchachos, revelación de Latinoamérica también, estoy pendiente de él, así como de otros que están representando a la colmena latina A la colmena que habla nuestro idioma, inclusive los que entienden por supuesto que existen hermanos de Brasil y que no hablan nuestro idioma Pero ustedes más o menos entienden lo que quiero decir, el hecho es que conseguí este replay también en el mercado negro de replays Y bueno, vamos a narrarlo y me di cuenta precisamente que era Smile el que estaba luchando contra la Drogo y dije, ok, excelentísimo Estoy muy interesado en ver como ha ido evolucionando el latino para todos nosotros, señores Pero si muchachos, estoy también pendiente, si por supuesto, de hecho yo creo que lo dije hace tiempo y lo reitero Si conoces o sigues a personajes importantes de Latinoamérica que juegan a StarCraft 2 Pues diles que Reyes Fan está interesado en narrar sus juegos, así de sencillo, eso es todo Porque no narro de otras personas porque no me llegan los replays, básicamente no me llegan los replays No puedo seguir toda la vida narrando, señores, el código T El código T es demasiado exquisito como para estar narrándolo así como así, pues Eso no es así como así, es LeierFact, por favor El hecho es que Terran con base ya a punto de ser completada por este lado Bueno, el 50% aproximadamente está transicionando o optando por la transición hacia doble barracas Un reactor ya completado y una fábrica Interesentemente si tiene las dos refinerías Pero continúa la producción de marinas Mientras que en el territorio de Protos no va a poder hacer mucho en este momento Ese Junkimil, oh, 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 la adepta tratando de interceptar a ese Junkimil Pero no que va para nada, amiguito Y pudo haber sido bastante importante eso De hecho, si se voltea pudiera encontrarse con este puerto estelar que está en este momento construyéndose Señoras y señores, será que Terran tendrá la defensa Que necesita para parar lo que sea que venga del aire Que es muy factible que sea precisamente un oráculo Es muy, muy, muy improbable Pero todavía tiene un chance de poder entrar, señores Pero no, no quiere, no quiere en este momento, Smile Smile, sonríe, papá Porque estás viendo tu propio video en StarCraft 2 Narrado por SlayerFact en YouTube Espero que te guste Suscríbete si no lo has hecho, hermano Por acá que estoy viendo Estoy viendo dos puertas adicionales Serían tres junto con el portal Sacando la oráculo Puede hacer un daño significativo Sobre todo porque Terran posee cuantos Poseen cuatro marines Serían seis, siete en total Investigando, por cierto, el Steam Pack Vamos a ver cuando se complete este puerto estelar Que saldrá de su producción como tal, señores Uy, 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 uy El lado positivo Es que están en posiciones cercanas De manera vertical Lo que implica que puede ser un juego Muy fuerte O activo, agresivo Esa es la palabra que estaba buscando Los marines preparados tácticamente El lado positivo Que no hizo absolutamente nada Esa oráculo Salvo que detectar los movimientos del ejército de Terran Sobre todo porque ahora en la producción Dos Eh... Eomets Que pueden ser Fatídicos en este momento para Drogo Pero ya, por supuesto Él sabe perfectamente Lo que está haciendo Terran Cosa que me parece aceptable La forma como está transicionando en este momento Protos Una producción de Precisamente La forja Y Haciendo también con signo crepuscular Puede ser indicativo De una transición comodísima Hacia Eh... Esto precisamente El blink El parpadeo Y el más uno de ataque Se veía venir Batman Señoras y señores Están llegando los Marines Pero Los Pobres Persecutores No tienen parpadeo Ahora ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer Drogo? Detectar a las unidades Pero detectar no es suficiente No es suficiente La madre No dirige A punto de irse Para la lona Un forfield aleatorio Campo de fuerza completamente inútil Los marines saben que no pueden hacer mucho Y se retiran antes de sentir las consecuencias Ese Asalto Puede haber sido un poco más efectivo Pero Puntos por intentarlo La gallotita para él No se la podemos dar señores Porque todavía falta Todavía falta Ya fue completado La tercera de Protos Y esto ya se le complica a Terra A Terra necesita hacer Daño Right now Right now Porque apenas va en 30% De la construcción De su Comando orbital Su comando central Pero para luego no se fue No se pudo No se pudo Es mal Lo intenta Pero no pudo esa vez Pero seguirá intentándolo señores En su Natural Vemos que Hay construcción adicional Es de Barracas Así que la transición Hacia Biomec Es Una realidad Lo único que De hecho No es Bio No es Biomec Es completamente Bio No veo producción De Tanques Cosa que me parece Súper Súper Interesante Lo que si veo Es la transición Hacia Libertadoras Cosa que puede ser Un complemento Aceptable Para Marine Marauder No veo para nada Inefectivo Eso ya A punto de ser Completado Esa mejora Que la necesita Hace más Uno de Ataque Por fin Terran está Equiparándose En cuanto a Economía Se refiere por acá Los marines Tratando de hacer Algo Pero no se pudo Hacer nada No se pudo Hacer nada Sobrecarga de fotones Se repelió Eso sin ningún Problemas Dejando Una mina Pero para la lona Se fue Nada Nada Se pudo hacer Señores Fue Relativamente Inefectivo El asunto Se puede apreciar Que solamente Se perdió Un solo Trabajador Cuatro marines No es mucho Salvo que Dos minas Si duelen Un poquito Más Junto con La EAMET Es una inversión En este momento Que ya estamos En el minuto Siete Es un poco Efímera Eso Sin embargo Duele un poquito También Se dio cuenta Que Le serviría Enormemente La investigación Para las adeptas Con esta composición De Marine Marauder Está bastante fuerte El número De marines Entonces Es marines Con Marauders Un par de Libertadoras tácticas Y complementando Con Minas viudas Detectado El ejército Es canaí táctico No hay nada Mi Giviri No hay nada Se aproxima entonces El primer combate real En este encuentro Señoras y señores El ejército De protos Está movilizando Con furia Y se va A encontrar Precisamente El resto Del ejército ¿Dónde estás? Mil Hace el steampack Es lo que estaba Esperando hace rato Regalando algunas unidades Ahora si como que se despertó Se despertó Dijo cierto Tengo que defender esto Si no lo defiendo ¿Quién lo defiende? Por mi Slayerfall No puede Slayerfall Solo narra Por acá Un drop Un drop de marines Sintiendo la ira De esa sobrecarga De fotones Ya van Unos tres para la lona Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan tres Papá Y para más Por acá Las adeptas Se consiguen entonces Con todo el resto Del ejército ¿Dónde estás? ¿Dónde está el resto De tu ejército? Es mil Es miles Es mael Por favor O regalando a las pobres A las pobres libertadoras El resto del ejército Como que se tiene que Preocupar seriamente Esto está feo Regresando a Lo que sería la base Uuuu No hay chance No hay chance Lo intenta con los trabajadores Tratando de comprar tiempo Regalando más Inclusive Llegando por este lado Algunas minas viudas Para complementar esto Lo necesita Este ataque fue fulminante Fue fulminante Y mientras tanto Está tratando De hacer un daño similar En lo que sería La natural de Protoss Pero el número No es El daño No es tan Tan Igualito Como dijeran por ahí Como dijeran por ahí Esto lo veo feo Lo veo feo Bailando las unidades de Drogo Esto ya se le fue Creo 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 que se le fue el juego Es mal Dice GG Señores Victoria para Drogo En este amistoso De Amigiviris Del team Mind Sanity Espero que te haya gustado Señores Y insisto Si quieres ver más videos De latinos Pues házmelo saber Házmelo llegar Esos replays El mercado negro De replays Está serio Está serio Es la jefa Twitter Hasta la próxima